Cuando salí del mar, le dije adiós con la mano Y se quedó mamá mía, muy triste en la puerta del rancho Y se quedó mamá mía, muy triste en la puerta del rancho Ella me dio el permiso, que yo mandé con mis versos Y enderecé por la selva, con mi mamá que le ensueñó Y enderecé por la selva, con mi mamá que le ensueñó Mamá mía, lloré tanto desde aquí Esa salva, que una vez le prometí Zampita y sea la primera, pa' que sea fuerte de mí Zampita y sea la primera, pa' que sea fuerte de mí Y a la segunda Zampita y sea la primera, pa' que sea fuerte de mí Zampita y sea la primera, pa' que sea fuerte de mí Zampita y sea la primera, pa' que sea fuerte de mí